En mi proceso Dios ha sido mi ayuda En mi proceso Dios no me ha dejado sola Y aunque las pruebas y dudas me ahogan Yo sé que mi Dios no me abandona En mi proceso Dios ha sido mi ayuda En mi proceso Dios no me ha dejado sola Y aunque las pruebas y dudas me ahogan Yo sé que mi Dios no me abandona Mi proceso es necesario Ese momento hay que pasarlo Porque ahí Dios nos está probando Nuestra fe tiene que crecer Aunque es difícil lo que ves Pero ahí Dios nos está probando El proceso es necesario Este momento hay que pasarlo Porque ahí Dios nos está probando Nuestra fe tiene que crecer Aunque es difícil lo que ves Pero ahí Dios nos está probando En el proceso que estás pasando El proceso que estás pasando Si tú crecerá Él puede orar en ti Si tú crees Que Él lo hará por ti Levanta las manos al cielo Y verás Y verás lo que Él puede hacer Y verás Lo que Él puede hacer Lo que Él puede hacer Y verás por ti Si tú crees Si tú crees Que Él lo hará por ti Porque no es tu nombre No es tu nombre Que miente Ni sea defiende Si Él lo dijo Yo creo que Él lo hará Yo creo Y yo creo Que Él lo hará Si Él lo hará Yo creo Que Él lo hará